Banco Sabadell experimentó ayer importantes subidas de más del 4% que confirman la superación de la resistencia de los 1,94 euros y hacen pensar en el final del movimiento lateral de corto plazo. Estaremos muy pendientes de la superación de los 2,10 euros, ya que supondrían un cambio de tendencia a medio y largo plazo que podría llevar a la cotización hasta las inmediaciones de los 2,40 euros en los primeros meses de este año. Como no podía ser de otra forma, los niveles de acumulación son muy buenos. El stop loss para el movimiento actual lo podríamos situar en los 1,82 euros, mínimos de lo que llevamos de año.